Son las 7 de la mañana con 48 minutos, amigos televidentes, buenos días, les saludamos de la manera más cordial para indicarles lo más importante de la información a nivel de la ciudad de Cuenca, que mañana cumple 466 años de fundación española. Y a propósito, amigos, también les indicamos que hoy amanecemos con una temperatura baja, 9 grados centígrados, este momento mejoró un poquito, estamos en 10 grados, así es que si va a salir por favor ropa abrigada les recomendamos y además también les sugerimos llevar el paraguas porque al parecer va a continuar la lluvia. Y no olviden que nuestro WhatsApp es permanente, el 0969355555 para que envíen todas sus denuncias, preocupaciones, videos y comentarios a través de esta opción tecnológica. Vamos a empezar, amigos, con la información y les indicamos que la empresa municipal de movilidad inició con la colocación de los 16 nuevos fotosensores de vigilancia inteligente debido y debidamente automatizada, que desde el mes de mayo empezarán a sancionar cuatro tipos de infracciones. Escuche bien, aquí quiero detenerme un poquito. Cuatro tipos de infracciones de estos nuevos radares que van a ser colocados en varios lugares. Primero, no solamente es velocidad. Primero, respeto al semáforo en rojo. Segundo, irrespeto al semáforo en rojo. Segundo, irrespeto al cruce peatonal. Irrespeto al cruce peatonal. Tercero, bloqueo de intersección. Y cuarto, giro indebido en U. Estos dispositivos, colocados en nueve lugares de la Avenida de las Américas, dos en la Avenida España y uno en la 12 de octubre, uno en la Núñez de Bonilla, uno en la Avenida de la Vía al Valle, uno en la Avenida Gil Ramírez Dávalos y uno en la Avenida 10 de agosto. Se dan cuenta, es decir, vamos a estar llenos de fotos radares. Vamos de la multa. ¿Cuál va a ser la multa? La multa será del 30% de un salario básico unificado. 30% de un salario básico unificado. ¿Cuánto está el salario? 450 dólares. Saque el 30% y de ahí usted va a entender que la situación se va a ir complicando. Todavía no están colocados. Están empezando la ubicación de los nuevos fotos radares con este sistema inteligente que va a tomar todos estos detalles. Todos estos detalles para que usted obviamente los tenga en cuenta. Se suman a los 10 colocados dentro de, que esos sí son de velocidad, únicamente de velocidad en la autopista Cuenca Sogues y en la autopista Medio Giro-Sayaosí. Esos se suman a estos nuevos radares. Les repito. Así es que vaya mejorando el tema del manejo. Caso contrario, van a recibir una multa del 30%. Irrespeto al semáforo en rojo. Irrespeto al cruce peatonal. Es decir, si usted se estaciona sobre las líneas del cruce peatonal, simplemente pues va a recibir una multita. No es que oiga el carro de adelante, no arrancó, me quedé en el rojo, no fue mi culpa, no fue mi intención. No, ahí usted no va a poder explicarle al semáforo, decir, oiga, vea, disculpe. No, el semáforo tomó la foto, el fotoradar enseguida envía la información al sistema centralizado y le va a llegar hasta un correo, vaya a pagar. Tiene tanto tiempo para tener un descuento. Caso contrario, la multa se mantiene en su totalidad. Bloqueo de intersección, es decir, si usted se va pasando una intersección y obstaculiza el paso de los otros vehículos, tanto en principal como secundaria, le cae la multita. Y giro indebido en U. Cuando usted ve la señalización, no girar en U y se da la vuelta en U, ya el fotoradar le va a tomar la fotito y enviarle ya el montito que tiene que ir pagando. Así es que hay que irnos preparando, todavía no están, no están en funcionamiento. Van a empezar en el mes de mayo, según la planificación de la empresa Emov, un contrato que sin duda ha sido bastante polémico, bastante polémico. Los concejales han pedido de que se revea, el alcalde electo ha dicho que va a dar de baja este contrato. No hay mucha garantía y ni certeza legal, porque algunos, incluso abogados han dicho que no es conveniente dar de baja, sino más bien que la Procuraduría General del Estado solicite la revisión de estos contratos y de ahí empezar a darlo de baja. Caso contrario, la ciudad tendrá que indemnizar, al menos eso es lo que han dicho algunos abogados. Vamos a ver qué decide el nuevo alcalde de la ciudad de Cuenca, Cristian Zamora, que asume el 14 de mayo. Pero bueno, pasemos al tema que ya les habíamos anunciado, mañana cumple Cuenca 466 años de Fundación Española. Y la Coordinación Zonal de Educación confirmó que 31 instituciones educativas participarán en el desfile estudiantil Cuenca Cultura y Tradiciones, que será hoy, hoy martes, en conmemoración por los 476 años de Fundación de la Ciudad, en el desfile que iniciará desde las 9 de la mañana en la calle Bolívar, desde el Parque San Blas y hasta la Plaza San Francisco. Participarán estudiantes de instituciones particulares, fiscales y fiscomisionales, donde los niños, niñas y jóvenes deleitarán al público con sus diferentes presentaciones. Entre las temáticas que presentarán los estudiantes están Ciudad Colonial, Bailando a los Ríos de Cuenca, Lavanderas del Tomebamba, Chola Cuencana, Morlaquía, Jardín de Ensueño, Amor de Mis Amores. Además, Barrio Los Olleros, Cuenca Tradición, Cultura y Religión. El Monumento a las Cholas de Piedra, Baños, Patrimonio, Memoria e Identidad y Plaza de las Flores, entre otros temas que serán abordados dentro de este desfile. Y hay que también indicar, amigos, estas son tomas de archivo, miren esa belleza, las famosas Cholas Cuencanas. Y además también hay que tener en cuenta que desde las 8 de la mañana todas las vías del sur de la Ciudad de Cuenca están cerradas, así es que hay que buscar vías alternas por este desfile que va a empezar a las 9 de la mañana. Centro Histórico prácticamente está cerrado también y hay que tomar en cuenta estos detalles para evitar complicaciones en el tránsito vehicular. El desfile más o menos aproximadamente va a durar hasta las 12 del mediodía, pero la circulación vehicular se va a cerrar hasta la 1 de la tarde de acuerdo a la planificación de la EMOF. Así es que hay que disfrutar de estos 466 años de Fundación Española de la Atenas de el Ecuador. Y efectivamente, amigos, mañana se conmemoran los 466 años de Fundación Española y para este miércoles la agenda de actividades inicia con la misa de Acción de Gracias a las 8 de la mañana en la Iglesia del Sagrario. Luego a las 9 de la mañana se realizarán las festividades en el Mercado 12 de Abril. Para las 10 y 30 de la mañana está prevista la sesión solemne por los 466 años de aniversario de la Fundación de la Ciudad de Cuenca en el Salón de la Ciudad. A la par, la Dirección de Cultura del municipio ha organizado varias actividades y eventos como música en vivo, ferias, exposiciones para celebrar a Cuenca durante todo el mes de abril. Es decir, ya no será la sesión solemne a las 4 de la tarde, sino será en la mañana y todavía no ha confirmado la presencia del presidente de la República, lo que conocemos que vendrán algunos ministros en representación. De manera oficial todavía no se ha descartado la presencia del primer mandatario, el vicepresidente está en los Estados Unidos y por lo tanto, pues amigos, esa es la realidad que se está viviendo con respecto a las fiestas, un nuevo aniversario de la Fundación. Hay feriado local el día viernes, mañana es trabajo normal, pero se pasa según la ley de feriados al día viernes. Amigos, nos vamos a una pausa comercial y al retornar estaremos con más. Volvemos enseguida.